La Universidad de la República, sede de Tacuarembó, participa hoy en varias instancias de discusión y promoción de la oferta de carreras. En este caso estamos reportando desde aquí, desde la plaza principal de Artigas, la avenida Lejueder, donde se está desarrollando la feria Expo Educarte, con una presencia muy importante de lo que son las sede de la Universidad de la República. También más temprano estuvimos en el Liceo de Tranqueras y en el Liceo de Tambores. Y por otra parte, otro equipo también está trabajando en lo que es la UPA, la Universidad de Puertas Abiertas en el Campo Luis de Yaniqui, en Montevideo. Así que bueno, hoy contarles un poco lo que es la oferta de carreras, contarles que Tacuarembó desarrolla 10 ofertas de carreras, con algunas de ellas que son exclusivas y únicas para el país. Les acercamos la información a los estudiantes, los estudiantes se acercan, preguntan sobre el alojamiento, becas, también difundiendo lo que es hoy por hoy la residencia universitaria de Tacuarembó. Y en fin, se dan una secuencia de preguntas y respuestas donde vamos acercando la información y también dirigiéndole a los estudiantes a nuestros canales digitales, tacuarembó.udelar.edu.web y nuestras redes sociales, Instagram, tacuarembó-udelar-tvo y Facebook también, udelar-tacuarembó.